En un emotivo video de poco más de 3 minutos, Telefónica rememora su evolución desde su fundación en 1924, resaltando su papel en la modernización y transformación de la sociedad española. Telefónica Tal día como hoy, hace 100 años, una persona clave para el futuro de Telefónica bajaba apresurado por la Gran Vía. Algo llama su atención. La circulación de los vehículos en Madrid había dejado de ser a la inglesa. A partir de entonces, circular por la derecha pasó a ser una norma nacional. España estaba cambiando. Y lo haría aún más, ya que esa persona era Gómez Indorrico, el primer secretario de la Compañía Telefónica Nacional de España. En esa notaría, nacía Telefónico, y todo estaba a punto de cambiar. Con aquella primera generación de telefónicos, nació una compañía de personas para personas. Inauguraron una red de telecomunicaciones destinada a modernizar un país. Algo que nadie veía entonces, pero que ellos supieron imaginar. Ese hito se escenificó con la primera llamada intercontinental al presidente de los Estados Unidos por parte de su majestad, el rey Alfonso XIII. Foto. España estaba a punto de conectarse como nunca antes. Este recorrido por la trayectoria de Telefónica pone de relieve la profunda transformación que la sociedad y economía española han vivido en estos 100 años, en los que la operadora ha sido testigo y protagonista directa de esa modernización. La pieza recrea el momento histórico en que el rey Alfonso XIII inauguró el emblemático edificio de la compañía en la Gran Vía madrileña. Las imágenes muestran al monarca y a Stanislao de Urquijo, entonces presidente de Telefónica, contemplando desde el balcón el crecimiento de la ciudad. Un gesto que un siglo después ha sido imitado por su bisnieto, el rey Felipe VI, junto al actual presidente José María Álvarez Pallet. Ambos se asoman para divisar la capital evocando aquel histórico ista. Por eso, hoy encendemos la red de telecomunicaciones más moderna de Europa y una de las mejores del mundo. Una red para los próximos 100 años al servicio de todo un país. Porque esta compañía sabe que el componente clave será la imaginación y la capacidad de atreverse de todo un país. Ahora nos toca imaginar un mundo de posibilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!